Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna esa huella se dice inundar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pela duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te vas a esconder Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pa' ver lo que fallé Cuando suelte ese abogado tú me llamas Donde te recuerdes todos los besos que te daba, baby Dime dónde estás, no te consigo Cuando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas El lunes a veces sin lugar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Penso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo El Guadalma J3, J3 La Rioba Le Figueroa Sancho Sanz Sky I've been Missing all of them I've been Been inside you I can't lie Sizzle 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 Bur point